Y esta información se la presentamos completamente en vivo y es que el conductor de un camión del transporte público perdió el control de su unidad y protagonizó tremendo accidente. Se llevó un volar de una caseta de acceso y hasta una cafetería. Estos son los destrozos que ocasionó un camión del transporte público al estrellarse primero contra un volardo, luego con la caseta de acceso al fraccionamiento Hacienda Los Fresnos en Tlacomulco de Zúñiga, al final se fue contra la cafetería de Verónica. Me llamaron a eso de las cuatro pasadas y me dijeron, oye, ven a tu cafetería, que un camión se metió. Yo dije, pues, ¿cómo? ¿Quiere café o qué? Llegó tempranito, ¿verdad? Sí, muy temprano. Bueno, entonces, pues sí, me espanté, me impresioné de ver ahí, pues, cómo está destruido ya. Los hechos ocurrieron en camino a Unión del 4 y la avenida Los Fresnos. El camión de la Ruta 1 no llevaba pasaje al momento del percance. Fue en este punto donde la unidad del transporte público terminó impactada e incrustada en la finca que se encuentra aquí a mi espalda. Se trata de una cafetería donde, por fortuna, al momento del accidente, no había personas al interior. Sobre la banqueta quedaron las huellas de frenado. El lugar funciona como parada de autobuses y dicen que hubo gente que estuvo en riesgo de morir atropellada. Afortunadamente, el día de hoy, a las 5.40 por ahí, ¿qué pasó? No había mucha gente en el camión. Se fue una muchacha de regreso a su casa de un carro rojo pequeño. ¿Por qué? Porque le pasó rozando el camión por un lado. Antes no la mató. El conductor señaló que por esquivar a una mujer dio el volantazo. Vecinos de Hacienda Los Fresnos piden reductores de velocidad para evitar los accidentes. Con imágenes de Ulises Carranza, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.